parece que cambiando los focos de iluminación de posición haciendo truquitos voy mejorando un poquito el tema de que ahora que me veo me estoy quedando calvo no me he dado cuenta claro claro pero he visto que por aquí tengo un poco la raya ancha no he puesto aquí un foquito mirando para arriba así y otro allí que es lo mismo que tengo el anywhere esto que vale 5 6 de amazon no vayas a creeros que buena gente qué tal cómo estáis buenos días buenas tardes buenas noches mi nombre es jojo fernández este es mi canal de youtube es el marco geek y estoy en fedora 30 y 35 fedora 39 fedora 39 con genomi 45.1 la instalé de otro día en el pc de pruebas en el mini pc de slimbo one amd ryzen 7 4800 h con una radeon renoir amd gpu integrada y os voy a contar así y muy rápido muy rápido espero por cierto esto hace matrix sudo dnf instante matrix sudo pacman menos ese instante matrix sudo apte instante matrix y que salga sin colores en color inches es con lolcat lol como lolcat como como gato todo junto sudo apte instante local sudo dnf instante local sudo pacman menos ese local etcétera y luego pues tenéis que poner c matrix espacio barra tiesa para arriba una barra espacio lolcat y con esa orden pues ya os sale así bueno he instalado fedora 39 en mi pc de descrito que tenía ubuntu lo que puse ar pero como ar la tengo en con plasma y con genomi en mi otra limbo digo bueno vamos a que me queda me queda este pc para hacer pruebas porque ya he vendido un mini pc de slimbo el intel lo he vendido me queda solamente con el mini pc es limbo de amd ryzen y aquí estoy con fedora 30 en linux fedora 39 esta es la black box la terminal y bueno os voy a comentar qué hago yo después de instalar fedora 39 esto no va a ser es lo que hago yo de manera personal e intransferible fedora yo considero fedora lo mismo que por ejemplo con opensuse hace falta el repositorio pacman con k que no pacman con de arch en fedora es indispensable en los rpm fusion hay gente que no los usa si una minoría sí pero rpm fusion hace falta en fedora sí o sí rpm fusion en fedora es como aurenar es como los ppa en ubuntu etcétera no hace falta sobre todo si te dedicas a crear contenido y requieres aceleración aceleración gráfica por hardware en tu m de gpu m de gpu o en tu intel envidia aparte envidia faccio envidia no aquí ello envidia no no tengo envidia no tengo vida ninguna por cierto este fondo de pantalla forma parte de una colección de fondo de pantalla que pesado que he pasado pasado por mi canal de samorejo que canal telegram arroba samorejo que buscan en telegram arroba samorejo geek ayer pase un un chorreo un porrón un porrón de fondos de pantalla de linux embajados de wallhaving wallhaving.cc y además los deje todos en un punto en un cid ahí no podéis encontrar toda la colección completa en arroba samorejo geek en telegram ok bueno a lo que vamos al día yo instalado fedora 39 vamos a ver aquí qué bonita genome 45 bueno que no me tiene el genome 45 en todo el mundo no entonces pues nada simplemente nos vamos aquí a cerca de y aquí tenéis fedora fedora linux federal linux 39 word session estación de trabajo miami de racing tan 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 memoria 32 gigas capacidad del disco un terabyte este es compré explícitamente ahora que estaban muy baratos en amazon los ssd nv mm puntos y compré un terabyte un detalle del sistema la picamos aquí y vemos pues tan 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 45 y sistema de ventanas guaylan el carnet 6511 todavía no se han decidido al 66 ars linux ya sí ha puesto el 661 pero tengo que decir una cosa a audacity no va en guaylan bien va a trompao no es culpa de guayla es culpa de audacity que no sé no se ponen las pilas el cursor por ejemplo de reproducción de audacity no funciona con guaylan no no anda no no sirve pero bueno aquí que bonita que no me 45 le venga bueno pues he instalado fedora 39 ya todos los blogs han sacado que si molinos que si este que si el otro bombón yo lo voy a poner aquí en fedora en fedora magazine en el bloc oficial de de la gente de fedora y aquí tenéis fedora 39 y oficial y elegir ahora giren bueno y tenéis todo esto lo dejaré abajo no vale a verlo ahora y bueno vamos el tío este que está aquí retrapado para atrás diciendo que chulo soy que con la perilla y los típicos comentarios que hay en un blog tampoco valerlo porque no 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 el caso pero bueno fedora 39 en flotende yo la he tenido antaño con plasma ahora la la tengo con con genome que he hecho que he hecho yo que me dedico que me dedico a la creación de contenido y requiero y requiero sí o sí sí o sí aceleración por hardware en mi amd gpu en mi amd gpu de este me de rey se pues repime fusión a que si si tú te dedicas simplemente a ver vídeos de youtube de 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 baboon y cabreado porque la i a cantar mejor que el que ya es decir que pues no te hace falta pero si te dedicas a a videojuegos y te dedicas a multimedia tocha gorda pues si te hace falta ok por cierto en oves estudio en rpm fusion vamos si se graba está en la versión 30 agradecido la versión candidato como veis aquí ok más sorprendido que 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 lo cura que 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 atrevidos que atrevidas la gente de rpm fusion ha metido en la rc2 de 300 ya digo el el primer vídeo que voy a grabar con oves 300 y bueno pues y con fedora esta nueva y si no vamos a ajustes voy a poner la ventana que la veáis aquí veis yo requiero que rpm fusion por esto salida porque porque requiero usar mi tarjeta gráfica integrada la m de gpu pequeñita dentro de este mini pc pequeñito de este amd y veis pues para eso hay que tirar de efe fm pg va api x e al para h 264 veis que el dispositivo va pies en mi tarjeta de renoir y bueno lo demás lo dejado en estándar porque ser un mini pc una m de gpu integrada no voy a ponerlo en tope flama tope de alto no simplemente lo dejó integrado costando en 40 cbr 7000 que es para la emisión y dos segundos casi y en grabación el local que es lo que estoy haciendo ahora lo que han por un beso el local pues bueno tenemos aquí lo mismo el codificador de vídeo ff mpg va api h 264 y usando la gráfica integrada en la m de gpu la renoir con el perfil el que viene por efecto el básico no tiro lo alto porque es un mini pc con 3340 cbr 15.000 yo grabo ahora últimamente estoy grabando el escritorio 15.000 kilobytes por por segundo a lo mejor luego sale una ciudad muy grande si voy su coño el enfoque si es si si os tira mucho tiempo lo que tienes que hacer es pasarle handbrake y yo lo deja fino o lo adelgaza un 80% y dos giros segundos y ya está el audio pues nada el audio se me ha olvidado yo lo pongo siempre en un ciento en 256 se me ha olvidado pues lo están 160 luego en aquí pues esto ya de audio mi tarjeta vol que es la que estoy usando últimamente en vídeo 1080 1080 60 frames en avanzado muy importante yo marco que convierta automáticamente mp4 está en mkv pero mp4 por si luego vuestro programa de edición no admite mkv y tenéis que andar convirtiendo y reconvirtiendo pues simplemente no lo que hace o ves estudios cuando le dais a finalizar grabación convierte mp4 y te da dos archivos el mkv y el mp4 ok pues ya está ya estaría ya veis no bueno fedora que es lo que hago yo rpm fusion rp fusion es indispensable hay un loco debajo de mi ventana chillando esta gente que vive a lo loco a ver si no se mete paso al loco de la calle que ha cantado el último de la fila bueno pues aquí tenéis rp fusion si o si rp fusion punto rg si usa fedora hay que usarlo si o si no venga con historias no cuela no venga con historias hay que usarlo yo sé que mi amigo cristiandetechase.com no lo usa porque cristian muy raro cristian muy raro no curioso bueno pues si no la quieres usar no lo uses pero yo sí usar como agregamos rp fusion a fedora a fedora pues así lo más rápido es por terminal fedora with dnf fedora con dnf copia y todo todo esto de arriba no aquí aquí abajo no que es rp mostricas una cosa diferente aquí centos nada nada simplemente esto arriba donde pone fedora with dnf fedora con dnf copia y todo 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 como la niña catalana occidente y abrís una terminada vamos a decirle esto ya hace matriz que se que se pare que se para el mundo que ya me bajo y bueno copiar yo no voy a eso y le dais a intro porque yo ya lo tengo agregado no entonces sería una locura por mi parte volverlo a hacer no ok y es pedir los sonidos de gnomes y os pedirá contraseña seguramente que afecta en las firmas las firmas de verificación de validación de los repositorios de mantenedores repositorios rp fusion etcétera etcétera sí 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 inter intervento dentro y una vez y una vez que tengáis todo ese proceso aquí muy importante para que esto para que pues para que os salga luego en en el en el los paquetes de rp fusion nos salgan en el la tienda de software no la tira es un sudo dnf group core ok sudo dnf croco y aquí seguramente os saldrá acepta la firma si así que sí que no seas cancino que sí punto dentro 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 intro ok una vez que ya lo tengamos agregado aquí con esta línea se nos agregará el free y el non free ambos dos nos vamos a la pestaña que estaría aquí veis con todo y y que más o todo o todo es esta que es donde estoy y bueno en configuración donde donde lo agrega primero configuración luego nos nos haríamos nos iríamos no nos iríamos a joto y muy importante nos vamos a donde pone donde pone auto auto multimedia en el caso tengáis md 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 gpu o intel si tenéis envidia envidia aquí joto envidia yo no tengo en vídeo yo no soy un envidioso no es curioso la envidia igual es no es curioso y aquí te hay una cosa que yo no voy a explicar porque no tengo envidia hace 20 años así que yo eso cada uno aquí que aquí veis que hay muchos símbolos de peligro danger cautión por eso no son vídeo pero bueno aquí tenéis todo nos vamos si tenéis si tenéis md md gpu o intel intel dedicada como intel a rc o intel integrada pues nos vamos aquí donde pone joto multimedia ok y aquí vemos muy importante muy importante ok como volver al fm pg completo suite cambiar acto full ffm pg que esto que nos da todo un top a mí no top a mí la ansia la ansia todo lo que por tema de licencias no puede meter fedora el ya sabéis aceleración por hardware vía ffp ffm va a pie etcétera 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 entonces claro si tenemos si tenemos que tirar siempre por software en 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 reproducir vídeos de la internet en noves estudio en videojuegos no es curioso nosotros no nos gusta tener aceleración por hardware ya sea que tengamos una intel o amd integrada a medio de gpu e intel integrado o ya sea que tengamos una m de gorda tocha dedicada o una intel tocha dedicada con esto con esto que pasa sudo dnf esa pan 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 que soporte completo ffm pg y se quedan los yanquis he tomado las capturas porque esto lo tenía que haber sido en directo pero bueno pero tomar una captura porque digo para qué voy a hacer un vídeo de esto que hacen y bueno si voy a hacerlo venga va a hacer una captura y sería esta es la primera captura que donde donde veis donde veis que sudo dnf fm pg free fff a lo que era así pues mira nos pone todo esto todo esto muy bueno todo ffm o sila trata open x264 lia x65 y tal además v1 y desinstalar todo lo que no sirve que no nos da aceleración por hardware ni nos da el ffm pg completo que sería esto de abajo eso no sirve eso fuera fuera y bueno con esa orden veis que el tema la costura para que veáis que se hace todo que no se rompe nada como cantaba luz casal no y no se rompe nada tú juegas a quererme bueno y luego instalar los codecs adicionales tú importantísimo por dios por la virgen pues que hay que hacer pasamos a esta línea nosotros no nos fiamos totalmente de la gente de rp me fusión porque es un yo conozco un cuñado que conoce un cuñado un amigo de un que nada mentira pero no fiamos de la gente bueno el sudo dnf grabudate multimedia aceptado pan 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 todo esto para tener los codos para nosotros y aquí tengo debería tener otra captura para que veáis el proceso que está todo correcto sudo dnf papá pasa todo papá todo aquí y veis hoy nos instala gs3 amer plugin open 8 h de 64 plugin va free word plugin ugly ugly el bueno el feo y el ugly el ugly el feo y el bueno el malo lifi framework y dependencia pues bueno todo lo bueno todo lo bueno todo lo bueno todo lo bueno para nosotros no para nosotros todo lo que nos hace falta realmente para tener una experiencia satisfactoria una experiencia duradera una experiencia religiosa es una especie con la antigüedad no veis que está todo correcto y aquí no hay ningún tipo de problema fiarse de mí que yo no yo nunca engaño alguna vez te digo cuatro tontas pero engañaron nunca que más y luego pues tenemos esto por favor sudo dnf grabudate son un vídeo pues también se tira que en mi caso pues simplemente hizo esto después de instalar todo esto sudo dnf grabudate son un vídeo e instalando los grupos son sonido y ya está y ya está y esa es la noticia y hasta le de siempre es así 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 ganó madrid y ya está así 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 lo siguiente bueno importante aceleración aceleración y cuanto más aceleró más calentito me pongo aceleración por hardware el códec de aceleración por hardware por favor esto es importantísimo tú no querrás usar tu gpu tu cpu perdón tu cpu cuando estás jugando cuando está grabando con oveje cuando así enciende un streaming con un mini pc que se te pone a 90 grados tu calentor perdido querrás usarla la gpu integrada o la gpu dedicada pues entonces atiende si tienes si tienes intel de los últimos sudo dnf está el intermedia driver qué sé es ese códec que son lo mejor lo mejor que hay aquí en otro lado si tienes intel antigua antaño o gaño pues el el antiguo es el liva intel driver sudo dnf está arriba intel drive pero si tienes una intel antigua antigua moderna no moderna no antigua bueno vamos ahora lo mío lo que me toca a mí lo que me toca a mí hardware code with amd mesa ya sabéis ffpg y aceleración por hardware va a pico mesa 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 hay que poner la mesa pongámosla bendicemos bendí bendizamos bendecimos ven como es bendizamos pues no me sale bendizamos la mesa pues bendizamos la mesa no sé si es así perdóname porque no me sale y aquí tenemos bueno sudo dnf esto es para amd gpu amd gpu sudo dnf su mesa vd driver mesa vd driver freeware freeware el mundo libre y veis aquí la captura como corriendo eso sudo dnf de un son son a vídeo esto no era sudo aquí está bajo sudo dnf su mesa drive en mami en freeware pues me instala mesa vd driver en freeware y me elimina mesa vd driver que eso no hace nada eso no es curioso eso no 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 de aceleración y lo de arriba es lo que es lo que nos conviene y ahora lo siguiente lo siguiente lo siguiente como diré martes y 13 sudo dnf su mesa vd pav vd pav driver mesa vd pav driver freeware el mundo libre victor inter freeware hola victor que tal pues la captura yo soy el hombre que se usurraba las capturas y aquí tenéis vd pav una línea aquí donde está el cursor y veis que nos instala mesa vd pav driver freeware y así tenemos toda aceleración por hardware que tenemos el poder i have the power y ya está y que más que más por dios que más y ahora pues simplemente tenés nvidia yo no tengo un vídeo tú estás tú estás en vídeo bueno si tenéis aquí si tenéis cosas que os hacen falta de 32 y que no en mi caso por ejemplo para los juegos de steam que no en mi caso no estoy en el cantante de una nena cambio ya no sino sting el videojuego la plataforma de videojuegos no aquí veis los 6 y 6 8 6 32 y que no en mi caso pero si os interesa pues ahí lo tenéis esto ya no toca play audio vd quien tiene de vídeo en día por dios yo ya lo abierto en youtube es aquí no toca y aquí está aquí abajo tampoco tocado en varios firmware no me hacen falta la verdad no me hacen falta y no ha tocado y no toca no toca y qué más y qué más he tirado y qué más pues yo creo que que ya no he tirado nada más que ya estoy todo completo hoto hoto multimedia venga pues yo ya ya estaría si si optimo más no más toca pom 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 de rp mi fusión lo más importante los codes para aceleración va a p y fmpg mesa etcétera 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 como hemos visto y eso es imprescindible por dios eso es que es imprescindible lo siguiente he agregado tres cositas 333 tres cositas a mi dnf puntocom que está aquí en la web está que yo soy un asido de is force y force 17 cosas a hacer después de estar fuera 39 y este muchacho hizo 17 cosas hacer pero a 38 después hizo también 17 cosas hacer después de estar la 37 la 36 la 35 y existe hombre lo vas a trabajar porque en cada versión pues no se ha querido perder la 39 yo solamente he agarrado he tomado tres cositas en el dnf sudo que él agrega al dnf aquí entrar con nano con editor nano sudo nano tanta yo entro con geani para que sea más gráfico y tólico que es lo que yo he agregado muy importante yo agregado máximo para el download igual a 10 las cargas para la máxima igual a 10 faster mirror igual true para porque dnf lo notaba muy lento conectando con los servidores se tiraba algunas veces yo que sea un dos minutos ahí para enganchar un servidor y no me y no me descargaba yo quiero todo yo tengo un giga simétrico yo quiero paquetes para mí para mí para mí y con faster mirror igual true he notado la diferencia tope flama en tope tope flama y después también esto lo ha agregado del trp amigual true yo creo que lo hace por defecto pero lo agregado también ojo que a veces me sale dnf al actualizar se han desperdiciado en 200 megas porque no hemos tomado el delta sino que el paquete con un terabyte para mí que son 200 megas por favor dnf pero bueno lo agregado también ojo los true estos van con mayúsculas la primera te lo he me dado cuenta cuenta si queréis más cosas de aquí yo yo sólo tomado esto porque lo además yo ya lo tengo por mi cuenta y no hago nada de eso no pero sí que me he dado cuenta que las tres van con con mayúsculas pues aquí en un comentario de alguien que dijo dijo estoy confundido estoy confundido en prueba con minúscula mayúscula más factor igual true con la t de true de 0 en minúscula o mayúscula hay confuse hoy estoy confundido no sé qué es y le dice este debajo el brú con mayúscula no está viendo no está viendo a me caso a me caso a mí a favor pues ya está entonces yo lo he puesto con mayúscula y me funciona me funciona bien pues que vamos a hacer pues vamos simplemente para que enseñaros 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 mi archivo de dnf puntocom como lo agregado yo voy a abrirlo con gea ni estoy en genome y gea ni me gusta como como de esto en donde está la terminal no está determinada aquí aquí vamos a achicarla un poquito qué maravilla no 45 que preciosos sudo que a mí hay que me gusta teclado mecánico este por favor qué bonito venga le vamos a tirar atacataca nada no me he equivocado no me he equivocado ya me he equivocado para mi contraseña por dios esta me parece pues no hoy voy a la moto lo siento prueba otra vez que pasa la moto la moto con mi contraseña hace como cambio instante a ver si está tengo tantas contraseñas almacenadas en mi cabeza ahí está pero me ha abierto abrido en la pantalla secundaria le voy a pasar aquí la primaria para que veáis como tengo ya mi dnf bueno veis yo he agregado a partir a estas tres líneas simplemente que estoy subrayando he agregado max igual en max guión bajo para el guión bajo download activo a la tía ya cambia descarga máxima paralelas y paralelos también si está con ahí que parte miró igual true se nota se nota se nota se nota se nota sobre todo si tienes una conexión regulín si activarlo porque te va a conectar con los con los servidores mejores y veis que tengo la t de true en mayúsculas ok además si os fijáis en el en los archivos que trae fedora por defecto en los que no ha agregado yo en la línea en la línea de que trae la línea estará por defecto true también viene mayúscula estas son las líneas que pone fedora si a ellos lo ponen en mayúscula yo porque no voy a ponerlo en mayúscula también a favor tú me entiendes que si no voy a estar entonces yo he agrado estas tres un máximo paralelando a la 10 parte miró al true y delta rpm igual true también con mayúscula quiere decir probarlo si no si no os convence abrir con permisos de sudo el archivo y las quitas y guardas cambio ya está y aquí no ha pasado nada o si no queréis agregar simplemente una la de la de máximo para del doble una o queréis agregar su implemente de factor mirro o queréis ganas de una rp m la que queráis como si no queréis agregar ninguna yo si le dais like al vídeo suscribir y ver la publicidad me ayudáis con eso ya con eso ya me conformo la más ya que venga pues ya está ya eso es lo que he hecho yo y ya está lo demás pues lo demás que le he hecho mi fedora vamos a a abrir esto que qué bonito son los iconos papiros por favor hay gente que usa un iconos son papiros la detesto esa gente no la soporta no soporto bueno aquí veis que realmente pues tenéis aquí veis que estoy usando como enseñantes no veis estudios la aceleración por hardware vía mesa ff pg va a pico mesa porque ha activado esto gracias a rpm fusion pues tengo aquí oye gpu está ahí tope flama saca 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 y veis que esto está maravilloso maravilloso pues se está usando un 26 por ciento está la gpu de tranquilita y si nos vamos por ejemplo al cpu ok normal vamos a abrir un betop venga betop y veis que bueno que esto está aquí no está aquí estoy aquí está como si estuviera de vacaciones el cpu no no está haciendo nada por qué porque en la gpu quien se está encargando la amd gpu la renoir integrada aquí en el amd ryzen 7 4800 h ok pues nada gente ya veis mi fedora 39 genome 45.1 y yo mi tres botones es que no mini es que cuando hace 100 minimizas se queda flotando y que y por eso me quiere quitar el botón de minimizar para ti genome y ya está que no va a encontrar a nosotros y nosotros no podemos permitir genome yo me gusta pero no me gusta que quite los botones no es curioso genome no es curioso y si tengo que ser así te lo hago para ti genome yo quiero meter los botones yo sé que no están minimizadas sé que están flotando pero yo a ser así minimizar eso me da la vida me da la vida así que tenéis genome 45.1 fedora 39 con arco con 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 olé y yo y arsa pisa una cruzcampo jefe arfo con rp me fusión que no me salía coño que no me fedora 39 con rp me fusión para mí es obligado rp me fusión sí o sí así que venga gente nos vemos en otro vídeo like suscribe campanita campanita que campanita recomienda este vídeo todos los fedorianos fedori a nos y a todas las fedor y fedorianas y a los demás también a los buntero por si le da curiosidad por venirse fedora a los arceros no que los arceros son los arceros da mucha arceros son muy arrogantes yo soy arcero a los arceros no le habláis de esto que dice eso ya en art ya lo hacía yo en art tenemos el carnet 661 y ahí tenéis todavía el carnet 6511 eso no es yo ahora mismo soy arcero y soy fedoriano pero bueno entonces tengo doble personalidad me va a ser que fue como bonito mira un foco y de amazon pestoso pero bueno oye pues está funcionando me da iluminación tengo ahora tengo el compañero de este foco que es la foca la tengo de arriba y tengo una más que dos y la bombilla de techo de bajo consumo que no es curiosa una luz muy débil muy débil pero bueno bueno gente fedora 39 g no me 45.1 rp me fusión sí o sí y ese pequeñito ese pequeñito ese pequeñito agregado adnf puntocom que es lo que yo lo demás son mis aplicaciones habituales que siempre la enseño en todos los vídeos y no hace falta ver nada ok venga gente es que me muero que me oficio nos vemos en otro vídeo hasta luego chao no 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 Gracias por ver el video.